Las profecías en relación al estado actual y al destino futuro del mundo sobre el fin de la revolución, imperio del gran monarca y triunfos de la iglesia católica, obra revisada por un doctor en teología. El estudio de las profecías es uno de los más dignos de la aplicación de los hombres. Lérida, imprenta de Carruez, M. Carruez, 1871. Y el caso es que el racionalismo que se niega a creer en los oráculos divinos no por esto sabe vivir sin lo sobrenatural, vedlo apasionarse ardorosamente por Mesmer y Cagliostro, creer en las mesas giratorias, en los fluidos escargóticos, víctima de un falso espiritismo, y manifestarse tan entregado a la superstición como enemigo de la verdadera religión. No quiere seguir las luces brillantes de esta antorcha divina siempre encendida, siempre llena de luz, pero en cambio observa vigilante en la negra noche en que camina cada fuego fatuo que se aparece sin ocuparse para nada de los avisos del cielo. Más, obtínese cuanto quiera en sus errores, que por ello no dejará de llamar la atención de todo hombre pensador que personas que vivieron en distintos siglos y en remotos países, distantes en los unos de los otros tan diferentes, en edad, en idioma, en carácter, en costumbres y en sentimientos, concuerdan entre sí en anunciarnos acontecimientos futuros tan extraordinarios de los cuales, cumplidos unos y esperándose el cumplimiento de los otros para el tiempo que están anunciados, no puede atribuírseles otra causa que la revelación sobrenatural. Val que les pese a los racionalistas, pues sólo Dios puede leer en el libro del porvenir para quien no hay pasado ni futuro, sino que todo le está presente y sólo Él puede manifestarlo a los hombres con tanta antelación. Ni parezca extraña esta comunicación de Dios con las criaturas porque no viene de ser otra cosa que el cumplimiento de una ley que el mismo se ha impuesto según el profeta Amos, porque no hace el Señor Dios cosa alguna sin haber revelado su secreto a sus siervos los profetas. Capítulo 3 y 7 Queriendo permanecer unidos siempre con los hombres, con esta íntima comunicación y tenerlos prevenidos para cualquier extraordinario acontecimiento, ley de amor, de misericordia y de providencia a la vez, con la cual nos avisa para que estemos prevenidos, nos amenaza para que temamos y nos descubre secretos ocultos para que en vez de desfallecer en las pruebas, seamos firmemente constantes en la virtud, y esta ley que los impíos desconocen es el grande consuelo de las almas justas. Carta interesante Procedente de una importante población de Cataluña y escrita por una persona que ocupa un lugar distinguido en la jerarquía eclesiástica, Acabamos de recibir una carta que por su oportunidad publicamos al frente de esta obra, dice así Señor Don, puntos suspensivos, 28 de marzo de 1871 Muy señor mío, estimado amigo, tengo conocimiento porque usted mismo ha tenido la fineza de comunicármelo, de que va a ver la luz pública a una numerosa colección de predicciones de sucesos futuros, hechas en diferentes tiempos por personas insignes en piedad y muchas también en letras, cuyo cumplimiento se ha verificado en parte y en parte va a realizarse cuanto antes, según puede augurarse de los acontecimientos que con la mayor rapidez se suceden y se hallan con más o menos claridad designados en aquellos documentos, sin que intente dar a estos más autoridad de la que merezcan, y está fijada por la Iglesia. Creo, no obstante, que pueden contribuir poderosamente en acrecentar la esperanza de ver pronto en la tierra el triunfo material de Jesucristo. Ha de ser muy escaso de fe el que atendiendo a lo que hoy vemos no tenga confianza en el porvenir. No es para ello necesario siquiera tomar en consideración las predicciones mencionadas. He tenido ya el gusto de leer las más notables porque usted se ha dignado facilitarmelas, y me ha llamado sobremanera la atención el que algunos hechos culminantes de la historia pasada y venidera están casi constantemente consignados en todas ellas. Esto no puede ser efecto de la opinión privada de sus autores, ni de la casualidad, ni de la previsión natural. Prescindo aquí de los detalles, en que es fácil hallar confusión u oscuridad, ni me admiraría de que en ciertos puntos hallasen cosas al parecer contradictorias. Es preciso advertir que las personas favorecidas del Señor con visiones extraordinarias se hallan cuando esto se verifica en condiciones tan excepcionales y diferentes de las naturales que no siempre pueden darse. Cuenta a sí mismas y menos a los demás de las cosas que han visto o entendido. Pero así todos los lectores hallarán en el libro que usted publica lo que es necesario para tomar aliento y no desfallecer en estos hace agos tiempos. Por lo que a mí toca ya sabe. Usted sabe que no peco por crédulo en esta materia. Miro sin embargo estas cosas con respeto porque sé, y de esto me certifica la Escritura Sagrada, que para los amigos íntimos Dios no tiene secretos. Y siendo además el don de profecía una de las galas con que Jesucristo ha revestido a la Iglesia a su esposa, no dé causar admiración el que con frecuencia veamos pruebas de que el esposo amante mantiene esas galas a su esposa querida. Por esto y sin que pretenda que mis palabras por ser mías alcancen crédito alguno, voy a poner antes de concluir esta carta un grano de arena en el edificio que con materiales a ajenos usted ha levantado. Ajenos también, lo que yo alego, aunque de origen muy seguro y poco expuesto, a ilusiones por circunstancias especiales que lo caracterizan. Y no puedo revelar porque las personas a quienes tendría que aludir están llenas de vida. Me refiero a dos eclesiásticos a quienes hace pocos días el Señor quiso manifestar algo del porvenir, haciéndoles oír con la mayor distinción y claridad, mientras se llevan ejerciendo un acto muy solemne de su ministerio. Estas textuales palabras. El reinado del infierno se acaba. Con la oración y la penitencia venceréis la revolución. En consecuencia, y sin que intente, repito, dar a mis palabras más autoridad de las que merezcan, me atrevo a suplicar a usted, ya que se haya en posición de influir con mucha eficacia, que por los medios que están a su mano, recomienda a los fieles la oración incesante, y a los sacerdotes, que en cuanto sea posible, hagan versar los temas de sus discursos sobre la necesidad de orar y hacer penitencia. Las profecías. La profecía es una predicción cierta de algún acontecimiento verdadero que no puede preverse naturalmente. De aquí es que el conocimiento de las cosas futuras contingentes es tan exclusivamente propio de Dios que no hay criatura alguna que pueda obtenerlo si el mismo divino, Espíritu, no se lo comunica, porque sólo Dios puede conocer aquello que todavía no existe. Y el conocerlo es una prueba evidente de su divinidad. Sólo los dioses, dice Seneca, conocen las cosas futuras que a nosotros están ocultas. E Isaías, anunciad lo venidero y conoceremos que sois unos dioses. La profecía tiene varias denominaciones que la clasifican. Se llama de predestinación, que tiene por objeto sucesos futuros sin que nuestro arbitrio tenga parte alguna en su conocimiento de presciencia la cual requiere nuestra cooperación. Y de combinación por la cual el Señor amenaza con castigos que su misericordia no deja de mitigar o suspender por ser ordinariamente condicionales. De esto se deduce que esta noción profética se verifica de tres maneras o por luz intelectual sin ninguna visión imaginaria o por medio de especies imaginativas o por medio de un interior instinto. Y de las tres maneras se hallan ejemplos en la Sagrada Escritura. En todos tiempos ha habido y habrá profecías en todas las naciones. No son sólo los hebreos que pueden gloriarse de haber tenido sus profetas. Muchas otras naciones tuvieron también sus oráculos, sus vates, sus videntes, sus augurios, sus presagios, sus profecías se asemejan. Pero para ser profeta no es necesario ser ni judío ni cristiano ni aún tampoco estar en gracia de Dios habiendo concedido al Señor este don a un balán impío a los sacerdotes de Baal y idolatras y a un caifás cuando pedía la sentencia de muerte contra nuestro Señor. La profecía no es sólo propia de los hombres de los tiempos primitivos sino que lo es de los de todas las épocas y lo será hasta la consumación de los siglos habiendo siempre almas elegidas para mover a los pecadores a la penitencia sostener la fe de los débiles reavivar el fervor de los justos y sobre todo para manifestar la acción de la mano del Omnipotente y en los humanos conocimientos. Y esto no solamente ha sucedido en los pueblos hebreo y cristiano como adoradores del verdadero Dios sino también en los pueblos infieles. Los antiguos libros de la China enseñan que el Zen no hería jamás gravemente a una nación entera sin haberla antes llamado a penitencia con señales prodigiosas. Esta creencia era también la de los romanos los cuales según Tito Livio fueron advertidos con anuncios proféticos de las calamidades inminentes. Los mexicanos tenían ya conocimiento por diferentes oráculos de la conquista de su imperio por una raza de conquistadores formidables que vendrían del oriente. Y en Argelia era constante la creencia de que, según una predicción, sería conquistada por los franceses en castigo de los vicios de los maometanos. Apenas encontrará trastorno alguno en los imperios cuya violencia lleve consigo la ruina de muchos y la difusión de abundante sangre que no haya sido anunciado de tiempos remotos o con señales o con prodigios o con especiales revelaciones. Si esto acontece en todos los pueblos mucho más se verifica en el pueblo cristiano en el cual nunca ha faltado ni faltará jamás este don del Espíritu Santo o la profecía. El mismo Dodd-Cruel en su cuarta disertación sobre San Cipriano prueba que el espíritu profético después de la muerte de los apóstoles continúa entre los fieles a lo menos hasta Constantino y Moisés en sus discursos Moisés en sus discursos sobre la historia eclesiástica demuestra que ha habido siempre en la Iglesia personas enriquecidas de esa gracia lo cual es también afirmado con unánime consentimiento por todos los teólogos católicos. Y si en todos los tiempos ha habido profetas más numerosos serán en los postreros siendo según la escritura la profecía una de las señales precursoras de la última catástrofe en que se concluirán los siglos y acaecerá después de esto dice Joel derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones 2.28 Y esta advertencia es de tal importancia que el Señor la repite en los actos de los apóstoles asegurando que esta efusión del espíritu de profecía tan general será en los últimos días y repitiendo las mismas palabras del citado profeta como si quisiera duplicar su ya imponderable autoridad El filosofismo sin embargo rechaza con desprecio toda profecía llegando hasta negar la posibilidad de predecir acontecimientos no sucedidos y no reconocer en las previsiones extraordinarias sino un concurso de felices accidentes un acierto casual su al en las conjeturas y a lo sumo una gran y natural previsión tampoco admite el significado propio de la palabra profecía y cuando se le proponen predicciones cuyo cumplimiento está ya verificado responde que han sido escritas después porque dice la predicción de lo futuro es imposible una determinación que no existe no podría ser prevista o predicha más esto es tan solo palabrería porque la fuerza de los hechos es irresistible lo que ha sucedido puede suceder la negación de un suceso verificado no puede deshacerlo y no obstante la negación es el arma con que la filosofía impía se defiende y con el uso de ella se hace la ilusión de creerse siempre victoriosa e invencible siendo materialmente derrotada que pruebe como sucesos verdaderamente profetizados no se han cumplido pero como esto es imposible no tiene a mano otro medio más a propósito para salir del apuro que el negar hasta la posibilidad de la predicción no hay peor ciego que el que no quiere ver sin embargo nada se halla en las profecías que repugne a la humana razón los acontecimientos pasados y futuros han sido anunciados en varias partes con orden de sucesión y de contemporaneidad diferencia de forma que en vez de implicar contradicción atestigua por el contrario la veracidad de las predicciones y son como una garantía de su cumplimiento examínense las antiguas costumbres y obsérvese en la historia la creencia universal de las profecías y se verá cuantemenario será sea aún bajo el aspecto científico el rechazar sistemáticamente la posibilidad los sucesos más extraordinarios se han tenido siempre por seguros antes de su cumplimiento en todas las naciones y sólo porque se habían antes anunciado no hay pueblo alguno tampoco que no haya tenido sus profetas y sus oráculos tanto en los tiempos antiguos como en los más modernos y que sus anuncios no hayan sido recibidos con la mayor credulidad y en todos los pueblos y en todos los tiempos los bates han sido buscados con solicitud han sido oídos con seguridad y se han publicado sus anuncios con entusiasmo entusiasmo que ha crecido en la misma grandeza de los acontecimientos porque el hombre en las tinieblas va siempre en busca de la luz y la profecía es el luminoso faro que disipa las tinieblas más densas del espíritu cuáles son las del porvenir así veremos vemos que en las presentes circunstancias se buscan las profecías con cierto furor según escribía un corresponsal de Roma a un periódico francés además como el hombre es más bien para lo venidero que para el presente tiempo hay en él una natural tendencia a penetrar los secretos futuros como si tuviera derecho a descubrirlos de aquí es que más piensa en lo venidero que en lo presente y el que no tiene fe para conocerlo tiene superstición para escudriñarlo el que no consulta a los profetas consulta a los magos y el que no cree en Dios cree en los demonios y nunca hubiera recorrido a los oráculos y no hubiera tenido un instinto seguro que se los hiciera creer no sólo como posible sino también como verdaderamente existentes no faltará tampoco quien admitiendo que el espíritu profético haya existido en tiempos antiguos niegue que conste pueda subsistir en estos más modernos pero leyendo de buena fe las siguientes profecías no dejará de encontrar algunas que lo convenzan de lo contrario pero siempre las predicciones han tenido sus enemigos y los profetas han sido despreciados tanto antes del diluvio como en los tiempos de Israel y de Judá como en los del cristianismo más si se considera el origen de estos oráculos las fechas en que fueron proferidos las personas que los comunicaron las diferentes ediciones que se han hecho la certeza con que se han cumplido ya sucesos anunciados años y aún siglos antes y el modo con que las unas predicciones se completan por las otras ¿quién no ve en ellos un gran perdón un plan directo inmediato de la providencia que nos avisa para que estemos preparados para las grandes tribulaciones que nos amenazan a fin de que no sean menos sensibles y para mitigarlas con los grandes consuelos que se nos prometen sin embargo sucederá lo que siempre ha sucedido la profecía será despreciada y el profeta escarnecido para corresponder con ingratitud a este sobrenatural beneficio que Dios conceda al hombre en su misericordia pero ni las burlas ni los desprecios podrán oscurecer su verdad ni impedir que se verifiquen caerán antes bien contra ellos mismos que las profieren porque la mentira a nadie daña tanto como al que miente las verdaderas profecías llegaban consigo una señal infalible de su autenticidad la cual consiste en su exacto cumplimiento tendrás esto por señal decía Moisés en el capítulo 18 28 del deuteronomio si lo que aquel profeta hubiere vaticinado en el nombre del señor no se verificare esto no lo habló el señor sino que se lo forjó el profeta por orgullo de su corazón y mientras la profecía no se cumple tiene solo un valor relativo la santidad de la persona que la proclama y la honestidad de la cosa proclamada más cuando el anuncio se verifica recibe el sello de su autenticidad más entre tanto cuánto respeto no se merecen las palabras de aquellos que por su vida perfecta han recibido comunicaciones directas del mismo Dios para manifestarlas a los hombres sin temer ni la ira de los grandes ni el furor de los pueblos cuyos vicios reprueban y a los cuales amenazan con tanta libertad con cuanta les prometen beneficios yo decía Napoleón primero nunca he creído cosa alguna pero convengo aquí de buena fe que hay cosas superiores a la inteligencia de los mortales no obstante de la rap perspicacia de algunos hombres da testimonio esta singular profecía de Orval encontrada en los veredictinos y salvada de la revolución que tengo yo en mis manos ¿qué designa? no soy yo el objeto añadía más parece que uno de la antigua dinastía subirá de nuevo en el trono Josefina tuvo siempre esta idea a la verdad nosotros debemos referirnos siempre a aquel que rige el universo y aprovecharnos de las luces comunicadas tal vez a algunos seres privilegiados para iluminarlos iluminarnos por el verdadero camino que conviene seguir y guardarnos de los escollos en que pudiéramos perdernos esto pensaba aquel coloso de una profecía que le concernía y que en sí mismo veía exactamente cumplida al paso que hacía alarde de su incredulidad pero para antes de que el cumplimiento fije la autenticidad de una predicción nos importa tener señales para saber distinguirla de las ilusiones diabólicas o de la misma imaginación el diablo dice San Pablo sabe transformarse en ángel de luz y la imaginación sabe producir las mayores ficciones estas señales pueden ser exteriores o interiores el demonio se aparece a veces con resplandores para engañar con apariencia de verdad y enseñar el vicio bajo especie de virtud pero en un principio trata de infundir alegría que se convierte luego en tristeza mientras que el ángel bueno hace lo contrario pues en un principio espanta luego alegra el corazón y serena la mente el ángel malo también aunque hermoso aparece soberbio cruel y terrible mientras que el bueno es todo mansedumbre y modestia Santa Catalina de Sen decía que el ángel bueno le daba la bendición al presentarse y antes de partir una persuasión íntima de la verdad de la aparición cuando se tiene y sin el menor temor de engaño es otra señal que los santos han dejado porque en el espíritu del señor se halla esencialmente la verdad la seguridad y la confianza mientras que el espíritu maligno no lleva consigo sino la inquietud la duda y el desconsuelo más aún cuando no haya engañado siendo verdadera la revelación puede ser muy bien que no sea comprendida por el mismo que la recibe faltándole divina luz esto sucedió en el rey de Babilonia que si bien vio la mano que escribía en la pared no entendió su significado puede ser también que el objeto sea limitado y oculto como en la profecía de Jonás y asimismo que el vidente añada por conjeturas propias algunas particularidades que Dios no le haya revelado y que él crea proceden de Dios como se cedió a Natán que por cuenta propia persuadió a David que edificara el templo y después por orden de Dios le dijo lo contrario la imaginación excitada a veces por una comunicación sobrenatural quiere tomar parte en ella con peligro de sufrir ilusión se requiere pues luz divina para comprender las profecías y esta luz no se da siempre en el acto de recibir la comunicación sino cuando el Señor quiere que sea comprendida o por el mismo que la reciba o por otro a quien fuere comunicada y esta luz es clara e infalible como aquel de quien procede pero los que no gozan de esta luz sólo podrán comprenderla por los efectos que produce y en cuyo examen se comprueba si el Espíritu viene de Dios más no siempre el Espíritu de profecía ilumina igualmente las almas de los profetas porque el Espíritu Santo que aspira en donde le place inspira también cuando quiere de aquí es que a veces los mismos profetas se ven humillados por la oscuridad y desamparo interior permitiéndolo Dios para que no tengan presunción en estos favores que les conceden y se los atribuyan a sí mismos el don de profecía no es una gracia que se dé una vez para siempre no es un hábito que permanezca en el alma que lo ha recibido como el de las virtudes infusas sino una gracia especial y pasajera gratis data que no se concede sino por algún tiempo y en ciertas ocasiones es una luz que ilustra la mente y que pasa luz que descubre al profeta algún suceso futuro y que después lo deja en su natural oscuridad respecto a lo que debe acontecer como la luz del relámpago que ilumina y deja a oscuras pero esta luz es más constante sin embargo más viva o más difusa en unos profetas que en otros Dios la comunica según su voluntad soberana en cuanto fuere conveniente para su mayor gloria y para el bien de las almas y para el bien